Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del nuevo kit de Oasis Deluxe y cómo aprovecharlo, porque hay gente que está creando plantas maravillosas y es súper sencillo, así que vamos a ver lo que nos dice y es que estas plantas parecen contenido personalizado, pero no lo son si os fijáis aquí tenéis un jarrón mesa, llámalo X, que viene con este pack y lo que está haciendo la gente, que también podríamos utilizar los cuadrados, pero este ejemplo lo vamos a ver con el redondo lo que está haciendo la gente es coger el redondo y luego con el truco de poner los objetos donde queramos el bb.mobobject on, la gente lo que está haciendo es poner las plantas que quiere y luego un poquito de tierra, ¿vale? entonces con el jarrón, planta y un poquito de tierra te queda esta hermosa maceta y ya puedes hacer un montón de cosas, aquí por ejemplo vemos como han utilizado plantas de diferentes packs estas son del juego base y estas sí que son de packs diferentes así que podéis jugar y crear vuestras propias plantas nuevas esta me ha parecido una idea fantástica, que no hay que hacer mucha virguería así que nada, dejadme en comentarios que os parece esta idea, si la habéis probado, si la conocíais y nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego!